En esta nita arriba también el momento de recordar, de recordar a aquellas personas que van formar parte de la nuestra festa y que van partir a la presencia del Señor y ya no están con nosotros. Pero que, sin duda, formen parte de la nuestra fiesta. Son historia de la nuestra fiesta. Ells van aportar ilusión, saber, camaradería, colaboración y sal, sal para dar sabor a la nuestra bienvenida fiesta. Per això vos invitamos a recordar-los con alegría y no con tristeza, porque ellos están en la presencia del Señor y en compañía de Sant Jordi. I jo en aquests moments em pregunto, com puc estar trist, com entre ombres anar, com sentir-me sol i en el dolor viure. Feliz i alegre jo et recordo a tu. I si en la presencia del meu Déu vius, la festa sempre se'n recordarà de tu. ¡Gracias! 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 Recordem també als músics, que també ells formen part de la festa. Donem-los un homenatge a tots els músics que ens van presidir i que les seues obres seguixen vives entre nosaltres. Volem deixar unes paraules per a festers i músics que avui estan en el nostre record. Infinita va ser la vostra tendresa en la festa. Qui la pot sondejar? Amb els àngels, avui vull la vostra grandesa pregonar. Els samarites i tota la festa sempre vos tindran en el nostre record. La festa tonalerà de futura S裡 y pilla a Gracia viva i nostres restos ! classe DArEle ¡Gracias!